Es complicado, o sea, cuanto más jugas más cansancio tienes a lo largo del segundo partido Pero yo creo que lo peor de todo son las cargas en las piernas Se cargan muchísimo las piernas y por eso es muy importante hacer una buena recuperación después del primer partido Bueno, pues Porcinos que se va a enfrentar a esta cuestión disputando este partido frente a 1K Veremos que tal reaccionan y más sabiendo al ver que este equipo de Porcinos Tiene una intención clara de presionar, de correr, de ser un equipo con un despliegue atlético Pero es que la verdad es que los troncos, que ya han jugado dos partidos, este segundo lo han jugado Y donde no llegaba el físico, llegaba el corazón y han acabado sacando este segundo empate Y esta segunda victoria en penalti shoot-outs que les ha dado, bueno, por cierto, algún clear Que está siendo el héroe en la portería de los troncos, con lo cual Veremos si Porcinos también reacciona igual, además Porcinos viene un pelín más necesitado Porque la tanda de penaltis que jugaron la acabaron perdiendo ante el Rey de Barcelona Y ahora necesitan sacar algo positivo en este segundo partido Bueno, pues ahí estaba la elección de las cartas y estamos ya en la cuenta atrás de 20 segundos Hasta que caiga el balón por primera vez en la jaula Lo va a hacer cuatro veces durante todo el partido Al final, o bueno, en el comienzo de este primer periodo En el comienzo del segundo, después de los primeros 10 minutos También al inicio de la segunda parte y después de los primeros 10 minutos de ese segundo tiempo Ok, la pelota, el primer balón va a ser para Porcinos A pesar de que lo tocó en primer lugar Gabriel Bosch, el jugador de 1K Balón para el equipo de Ibai Ahí estamos viendo la pelota Biel Costa en la línea defensiva Biel Costa, con calma, buscando el pase largo, mirando lejos Y encontrando solamente la presencia del portero de 1K Yo tengo que deciros que aunque Porcinos haya perdido el partido Aunque haya sido por shotouts Me ha gustado mucho cómo ha jugado, cómo propone su plan de juego Y la verdad es que el número 10, Aarón, me ha encantado Y te digo una cosa, Roger, al final Si no han ganado el partido ha sido porque su mejor momento no lo han aprovechado con goles Que ha sido en los 10 minutos del 20 al 30 Ahí Porcinos la verdad es que ha estado realmente bien Ha generado mucho, pero no han llegado los goles y eso suele suceder Dos o tres largueros han tenido, puede ser Y por cierto en el partido anterior que no saltaron las cartas No salieron las cartas, para quien le interese saberlo Pío tenía una sanción de dos minutos, Troncos tenía gol doble Vale Curioso Bueno, no se atrevieron No, no, no Siempre está ahí el fantasma, ¿no? Del robacarta o del comodín Pero realmente, bueno, eran dos cartas que tampoco Bueno, no, pero igualmente hay que decirlo No, 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 está bien, está bien, está bien conocerlos 3-4, Carla Esplanas, Gorbo, Andy Tarner, cagoneta Cagoneta Ya que tenemos la información está bien darlos, sin duda Bueno, el balón arriba de portería a portería Y ese bote que, bueno, podía generar cierta inseguridad Pero ya agarró la pelota el portero de 1K Después del balón largo de Jean Martín En la pelota se la quedó Marc Coria, que es el dorsal 1 de 1K Seguramente en el segundo cuarto Tenemos a Jean Anmella Ahí estaba ese control que era bueno La apertura sobre banda izquierda la recibe Gabriel Bosch Gabriel Bosch buscando la conducción hacia adentro Acabado perdiendo la bola El balón que va a ser para 1K Con alguna duda Porque le venía la pelota a Lucas Bernardo Pero no se acabó de echar encima de ella Ojo, no, la presión de Porcinos Lo hemos dicho, eh El que avisa no es traidor Este equipo va arriba Este equipo aprieta Este equipo no es fácil de superar En los reinicios de juego Así que, bueno Pues equipo duro de enfrentar Porcinos es peleón, peleón Sí, sí Ya veníamos diciendo eso Unas presiones, de verdad Ejemplares, de verdad Y además no solo es el hecho de ir todos a presionar y tal Sino también es dirigir esa presión Hacerla ordenada Que es que en un día de entreno es casi imposible Exacto O sea, no es que solo presione un jugador o dos Y luego ya No, no, no Es que presionan todos a la vez Es una barbaridad Sí, sí Juega Porcinos Balón arriba Ahí estaba ese control orientado que intentaba realizar Y hubo falta sobre Aarón Herrero El chico que le ha gustado a Roger Bueno, y a todos nos ha gustado Sí, sí Realmente Viniendo de banda izquierda He hecho unos cuantos jugadores También un poco flow A lo mejor no tanto Pero flow Haaland, ¿no? Bueno, claro Por el pelo rubio a la coleta, ¿eh? No, no Sin medir 1'94 Lo que mis padres antes me prohibían Aquí veo que ya no, ¿eh? No, aquí ya Aquí se permite El flow está permitido Ahí Sí, tú te querías peinar así No, pero bueno No, pero No tuve la opción Pero otras cosas, ¿no? No tuve la opción Vamos a ver La falta para Porcinos Vamos a ver ese lanzamiento directo ¡Oh! ¡Noel! ¡Golazo! ¡Marcabiel Costa! ¡Derechazo! ¡Al palo del portero! Desde luego Así se lanza una falta en el Cupra, ¿eh? Potente al poste del portero Y ahí consigue superar a Marcoria Para anotar el primero de Porcinos Sí Llega el 1'0 Después de los primeros Tres minutos y medio de encuentro Es potencia y es colocación, ¿eh? Es una pasada, de verdad Buscando el palo contrario Y digo ¡Uy! Espera, espera, espera ¡Qué bonita la conducción! ¡Qué bonita la conducción! Venía desde la izquierda Gabriel Bosch Y el remate que se va arriba Bueno, Gabriel no tiene coleta Pero también es Un rubio que parte desde la izquierda Y que tiene una capacidad Para superar rivales tremenda Lo que digo y digo es ¿Pero esto qué es? Es decir Sí, sí Qué burrada Qué calidad que tienen algunos jugadores De verdad Es increíble Es una barbaridad Como vienen las nuevas generaciones La verdad Enseñan bien, enseñan bien Balón que mueve en la banda derecha Porcinos Va a recuperar 1K Ahora Porcinos Acaba despejando ese balón En la figura de Biel Costa El Costa que la mete arriba Ese balón tocado desde la derecha El pase de Tiago Ruiz Recupera el balón 1K Ojo a la conducción desde el centro del campo ¡No hay fuera de juego! Puede marcar 1K ¡Uy! Ahí estuvo muy bien abajo José Martín Que confió hasta el último momento En virlarle la pelota a Gabriel Bosch No pudo regatearle Y esto sigue 1-0 Parecía superado, ¿eh? Sí, sí Y qué bien corrige Ay, qué bueno Es que bien corrige Se la pone muy hacia adentro, ¿no? Igual si sigue con la carrera hacia afuera Yo creo que era gol Es que Ruggé, que es atacante, digamos Se fija sobre todo en eso, ¿no? Claro, claro Yo no me he fijado, es que no me he fijado en el portero Se le ha escapado una ¡Ay! Me he fijado, me he fijado en... Sí, sí, sí En lo que hacía el delantero Correcto, correcto En cambio, claro Antes hemos tenido a Víctor Cócera Que estaba pensando ¡Oh, qué bien corrige el portero! Todo lo contrario Y me ha dejado el chip de que bien corrige el portero Ahí está ese centro Bueno, intentaba ahí Qué bien tapa el primer palo Sí, sí, sí Qué bien loca la pelota el portero Ahí la ponía Gabriel Bosch Que de momento está siendo la gran amenaza de Unoca El balón que lo mueve Porcinos Jugando en banda derecha Marc García Sí, realmente Bosch es un delantero de los que te echan la defensa atrás Porque, claro, la velocidad y la potencia que tiene Son de los que, claro Necesitas a dos defensas para parar a uno Y no solo eso Sino que también O sea, es capaz de caer a bandas Y de tirar esas conducciones en diagonal hacia el centro Con lo cual Es un jugador que parece ser bastante completo Me recuerda un poco A ver, es que claro Siempre hay comparaciones para todo el mundo Sí, sí, sí Pero un poco a Pedro Benito Amigo de Gabriel Contreras Físicamente, sobre todo Sí, físicamente Pues nada, quién sabe si dentro de unos años Tendrá Gabriel Bosch un Hulk Hulk Bosch, ¿no? Hulk Bosch Que los bulles ragen, ¿no? No, pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por movimientos y todo Yo te digo Carlos Corvo Ahí está el disparo En la falta que tenía Porcinos Le pegó Aarón Herrero desde la distancia Pero el balón no cogió portería Y será de nuevo pelota para 1K Cuidado, ese pase muy comprometido Puede robar Porcinos Finalmente no lo pudo hacer Balón que tiene 1K El ataque por banda izquierda Eso puede ser falta Cae Luka Cabrera Ese balón para 1K Llega tarde ¿Está bien, Luka? Ahí Joel en el fondo También hace lo que tiene que hacer Que es una vez ya llegas Y ves que te ha superado Pones el cuerpo Y no pasa nada Al final es falta El delantero lo ha hecho muy bien Con lo cual Toca pechuar Y es una falta lateral Que en principio En principio Puede parecer Que no sea muy peligrosa Para pegarle directamente a puerta Pero oye Nunca se sabe Bueno y Luka la forzó Y Luka la va a chutar Le pega Luka La pone El remate Arriba Entró muy libre A rematar Bruno Vela Ahí ha metido el pie Y lo cierto es que ha sido Una ocasión muy clara Para 1K Y dos Pedros Benito Que hay en 1K Sí, sí, sí Balón que mueve Porcinos Biel También la tiene Biel Costa En horizontal Para Aarón Benito Y más allá de que el remate Se le haya ido arriba Qué bien Y qué difícil es rematar eso Sí Te viene un balón a media altura Y tienes que poner el cuerpo También de esa forma Así un poco Un poco extraña Y encima Estaba en el aire O sea no tenía ningún pie Por eso Es muy complicado Muy complicado El ataque en banda derecha Vamos a ver el girito Acaba perdiendo la pelota Gabriel Bosch Contragolpe de Porcinos Lleva la pelota Alejandro Pérez Sigue Alejandro Abrió a la banda Ojo allá la bicicleta Cómo le gusta Cómo le gusta Cómo le gusta Aarón Herrero Sigue Aarón Herrero Ahí está la pisada Madre mía Cómo cambia de dirección Aarón Herrero Cómo gira ese muñeco El balón abierto a la derecha Está jugando Porcinos La tiene Thiago Ruiz Pues había fuera de juego Parecía fuera de juego Pues adelantado El jugador de Porcinos Y la pelota que Nuevamente va a ser para 1K Un recurso también De los que Tanto en Kings como en Queens Tiran mucho Los que vienen de Fútbol Sala Esa pisada Doble, triple, cuádruple La que haga falta Pero que Que da mucho rendimiento La usamos mucho Sobre todo Corvo Sí, sí, sí Sobre todo Corvo Y es que claro Es que le sale Le sale, le sale Y por eso abusa Bueno la pelota 1K Vamos a ver ahí Ese centro que viene Es de la izquierda de Arampuch El control El recorte El disparo Y ahí le volvió la pelota Bruno Vela Que lo intenta Pero atrapa Jean-Martin El control había sido Una auténtica maravilla Sí, sí, sí Qué maravilla de control Sí, sí La había dominado muy bien Estamos Aquí lo vamos a ver No está dando tregua Jean-Martin Y ya no solo es el control Rouget Sino que además La pisa muy bien Ahí se hace el recorte Sobre su perfil derecho Y Para orientársela Sí, sí Correcto Lo cierto es que También está muy bien La defensa de Porcinos Ojo a ese balón arriba Saliendo con autoridad Marc Oria Balón para el portero de 1K Juega el balón El equipo de Iker Casillas Marc Oria en largo Pelota que va a caer Ahí sobre el círculo central El toque de cara Que es bueno de Gabriel Bosch Ojo a la acción peligrosa De 1K Protege bien la zaga De Porcinos Aleja ese balón Marc García Nuevamente el cuero Que va a ser Para 1K Muy bien Viel con el cuerpo Protegiendo ese balón Metía la pelota Sobre banda derecha Luca Cabrera Se va a escapar El balón Por la línea De Cal Ese balón lateral Para Porcinos Aunque la pierde rápidamente Dicho esto También toca en última En última instancia El jugador de 1K Con lo cual La posesión es para Porcinos Un poquito más adelante Me está gustando 1K Me está gustando Un equipo incómodo Como los mayores Un equipo que no hace mucho ruido Pero que también Sabe competir bien Pero va trabajando Poco a poco en la sombra Vamos a ver Esa conducción En el carril central El remate Que lo detiene Marc Coria Lo intentó Aaron Benito Pues cuenta atrás Porque vamos a llegar Al final de los primeros 10 minutos Va a haber el primer descanso Del partido para los chicos Que van a tener Más o menos un minuto Para descansar Pero ojo que viene Porcinos El disparo Gol 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 Entro Gol 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 Plazo De Porcinos Esto en la NBA Es un buzzer meter El disparo casi Es el centro del campo Sobre la bocina Y Porcinos Que se pone 2-0 Vaya golpeo Desde el borde Del círculo central Espectacular El impacto Por parte de Alejandro Pérez Para darnos Uno de los highlights De la primera jornada De la Prince Cup Sprinter Espectacular Porcinos 2-1k0 Esto es la primera vez Que pasa en la historia De las tres competiciones Digamos De un gol Sobre la bocina Con lo cual Haciendo historia Sí, sí, sí Y de hecho me ha hecho gracia Que Biel Costa Jugador de Porcinos Primero antes de ir a celebrar Ha ido a preguntarle ¿Vale o no vale? Sí, me he fijado Y Edgar le dice Vale Pues ya está A correr A correr Le he visto que ha empezado A celebrar Se ha parado Y ha dicho Espera, voy a asegurar Me ha mirado a Edgar Edgar le ha dado el visto Bueno Entonces sí que ha ido A celebrar Sí, sí, sí Ojo, 10 segundos Y el valor salta Espectacular Alejandro Pérez Y bueno De momento Ahí A ver Los chicos Tienen que ir al centro del campo A pelear El primer balón que caiga Desde la jaula Minuto 10 Y se reanuda el partido La ganó Atento Gabriel Bosch Se la llevó a 1k Por no presentado El rival Sí, sí, sí Ha habido Incomparecencia Derrota por 0-3 En el duelo Por la pelota cayendo Desde el cielo Pelota que va a tener Desde la izquierda 1k Vamos a ver ese disparo Y la bola que va a acabar En las manos De Paukams Ahí está el guardameta De Porcinos Que ha empezado como suplente El partido Pero que ya Está ocupando la meta Del equipo de Ibai Recordamos Una de las cuestiones Reglamentarias Es que es muy importante En esta competición Y es que Al final del tercer cuarto Todos los jugadores De cada equipo Tienen que haber disputado Al menos un cuarto entero Así que Cuestión que Los entrenadores Deben tener en cuenta A la hora de plantear Los partidos Vamos a ver esa conducción El recorte desde la izquierda Lo intentaba yo Para ir un ley Vamos a ver La pelota sobre la línea El fuera de juego Recupera la pelota 1k Ahí está el despeje Por parte de Lucas Bernardo No podía llegar a por esa pelota Gabriel Bosch Que la verdad es que No para de pelearlas El balón cerca del área De 1k El disparo Y finalmente No le cogió Suficiente potencia Adrián y casi el disparo Pero la verdad es que Era una buena oportunidad Para Porcinos Y pese a ir por debajo En el marcador Tela también La entrega de 1k Arriba abajo Todo el rato Sí Y presionando Como nadie Y además También Garantía de unos Porcinos Que Llevan un partido jugado Es que Esto es lo que te voy a decir Yo si fuera el entrenador De Porcinos Vas ganando 2-0 Yo diría Regulaos un poco Porque si no Vas a llegar al tercer Y al cuarto Tú dile al chaval Este 10 años Que se regule Que se regule Sí, sí ¿Qué me vas a decir? Sí, sí, espérate Cámbiame si quieres Pero yo me voy a regular Exacto, exacto Eso es verdad Ahora me regulo Máquina El balón que lo tiene La izquierda 1k Vamos a ver el centro El balón cortado El balón cortado en el primer palo Ahí está el disparo Y la pelota aquí La atrapa Baukamp No, no Pero al final Hay que comprender Que cada uno está en su papel Y yo creo que Porcinos Desde un punto de vista estratégico Seguro que el entrenador Piensa eso Que igual Hay que intentar bajar Un poco de revoluciones Pero luego el chaval Pues oye A sus 9, 10, 11 años Pues piensa Estoy aquí Voy a correr todo lo que pueda Voy a disfrutar Es lo que te voy a decir Tienes razón al ver Así que Con 10 años La adhesión muscular Ni se contempla Vamos a ver la filtrada El control orientado Hacia adentro Que es bueno Pero finalmente La pierde Hugo Palomar Balonazo contra la espalda De Aleix Gómez No salió el balón fuera Qué bonito El cambio de pie Pero bueno Encima con el 8 Homenaje a Andrés Iniesta En el Cupra Arena Ahí estaba La croqueta La acción de Arón Benito Saque de banda Desde la izquierda Para Porcinos 12 y medio de encuentro De momento Porcinos 2 1K0 Balón en la banda izquierda Que en el caso De los chicos pequeños Aparece el cansancio Pero no aparece la rotura Es muy difícil Es muy difícil Que alguien se rompa Algo Una micro rutera O alguna rotura O alguna cosa por el estilo Con lo cual Eso me pasa a mí Que estoy ya Pues bueno Pues No en las últimas Pero sí Tieso Ojo Vamos a ver la pelota En el costado de izquierda El disparo Vaya paradón Vaya paradón Acaba de hacer El guardameto de uno Que a Marcoria Que bien peleado Que sigue En la portería Después de los primeros 10 minutos Entiendo que al final Lo que va a suceder Es que Marcoria va a jugar 20 Y luego ya en Anmelia A los otros 20 Y la verdad es que la acción Ha sido muy buena Vaya mano dura Para desviar Ya lo ha dicho Pablo Antes se están viendo Unos destellos de calidad Que son una barbaridad Sí, sí Pues Ese balón Que está ahora mismo detenido Levantaba Ahí Gabriel Bosch Que lleva Gaby En la camiseta Así que a partir de ahora Así le llamaremos El balón arriba El cuero que lo tiene uno Que al disparo fuera Lanzamiento Que va a ser córner Ha rozado mínimamente Un jugador de porcinos Tiro de esquina forzado Tras el lanzamiento De Ethan Quintero En el suelo Ahora mismo Uno de los jugadores de porcinos Y va a ser Balón desde la esquina Creo que es Tiago Custinera El que estaba en el suelo Y Edgar acostumbrado A ser el policía Hoy tiene que ser Más de profesor Más de asistente A ver ese centro La pelota El segundo palo Pues Bueno Se fue metiendo en el área Sin que nadie de porcinos la tocara Tampoco nadie de 1K Saque de banda Falta Quito falta en el En el cuerpeo En ese saque No sé si os habéis fijado Pero el entrenador de porcinos Ha pedido calma Ha hecho lo que yo he dicho Mira la calma Esta es la calma Esta es la calma Fíjate Calmación Roger Carbot tenía razón Es el lema que quería Es el lema que él quería implantar Exacto Eso sí Vamos a ver Y al ver también Los niños no le van a hacer caso Ahí está el balón Que lo tiene porcinos El disparo desde fuera Lo probaba Jofra Pairuli Tiene buen disparo de zurda Ya ha metido un golazo En el primer partido Qué bien Con un tiro cruzado La mueve porcinos Ahí está jugando El equipo de Ibai Balón en la frontal del área Adriani casi Y eso va a ser Pelota para el portero No saldrá Por la línea de fondo Agarró la pelota Marc Coria Que va Como decíamos antes A jugar los 20 minutos De la primera parte consecutivos Balón arriba de Marc Buen saque Sí El control finalmente no llegó Era muy difícil controlar eso Pero el saque era muy bueno Balón para Porcinos Bielcosta La mete arriba El balón de Bielcosta Algún problema en el control Pero finalmente la baja bien Jofra Pairuli Continúa Jofra Qué bien supera un rival Continúa Jofra Se mete en el área El recorte de Jofra Cae Desde el suelo da el pase Juega ese balón para Marc García Si quiere marchar Marc Ahí tiene más físico que su marcador Pero aguanta muy bien Aguanta muy bien Pongo Palomar Para forzar la falta del atacante Ojo con Jofra El desborde que llega a tener Sí Y ahora uno que está en un momento En que está buscando demasiado El pase directo a punta Y claro El pobre No llega No llega a veces Porque claro Es que Gabriel Ahora también No puede estar pendiente Solo de eso Pero esto también pasa A los jugadores Ves que vas por debajo del marcador Quieres ir rápido Claro, claro Para entrar el partido Entonces también es normal Es mejor dos acciones de ataque Con claras Que cinco Total a la desesperada Totalmente Que te entren las prisas Es muy humano Va a ser ahora Saque de banda para 1K Está para ponerla en movimiento Izan Vamos a ver Esa pelota que va a venir De Izan Quintero El toque de Gabi No llega Izan Balón a la línea de fondo Portería para Porcinos Sí, era buena la intención La pared Pero le faltó Medio metro A ese pase Le faltó Medio metro Juega Porcinos Salida en corto Desde la portería El balón arriba Que ha metido Bielcosta No llega Se escapa el balón Por la línea lateral Cuando quería Adrián y casi mantenerla En movimiento Saque de banda Para 1K Casi 17 Estamos a un minuto Del dado de la liga Momento siempre Cumbre en los partidos A pesar de que después del dado Quedan 20 minutos Pero siempre esa carga de azar Le da mucha emoción a los encuentros Atrapa ese balón Marcoria Va a ser balón Para 1K Sí, ahí en el minuto 18 Es cuando Porcinos Ha dado la vuelta Al marcador a favor Sí, sí, sí Con lo cual Bueno Buenos recuerdos Por parte del dado En este caso Sí Va a tener ahora El balón desde la banda 1K Con la que se pone en movimiento El control Ahora tratando de darse la vuelta Donde pierde la pelota Eloy Pons Vamos a ver Esa pelota que va a acabar En las manos De Marcoria Minuto Prácticamente 18 A ver Es en vivo arriba Buen pase La pelota que va a llegar Para Lesh Gómez Buena barrida En el centro del campo De Tiago Cuspinera Sigue Tiago Que bien se ha marchado Continúa Tiago Tiago ahora que jugaba Ese balón Hacia adelante La continúa moviendo Porcinos Ataque por banda derecha Apertura de Rubén Moreno Ojo a la cuenta atrás Aquí Sí, sí Ya metió porcinos Sobre la bocina Lo va a intentar 1K El control No es bueno Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar El periodo Que comprende Desde el inicio Hasta el minuto 18 Y se viene el dado Por ahí viene Lo que tanto nos gusta Sí, sí A ver A ver que nos regala el dado Hombre Spurs Ahí está Spurs Con dos rayitos Con ayuda de Un par de villanitos Toma Ahí está Uno contra uno Con portero Grande Spurs Aspectacular Cómo se nota que no lo juegas tú Cómo se nota que no lo juegas tú Este uno contra uno Con portero Cómo se nota Que no tienes que recorrerte Todo el campo Pues nada Uno contra uno Con portero Show asegurado Y nada Pues vamos a ver Qué sucede en estos dos minutos A ver si 1K Pesca en río revuelto Que desde luego Pues el uno para uno Con portero Siempre es un terreno Donde pueden pasar muchas cosas Ahora mismo es el equipo Que está por detrás En el marcador Y Edgar que está ahí Colegiado Hablando con Los jugadores de Porcinos En este caso Que ya están sobre el campo Ya está decidido Quién va a jugar por ellos Sobre todo recordar A los porteros Que no pueden salir Del área Además de Jean Martín El Jofra Pairoli Va a ser el ¿Qué dados ha habido hoy? El que primero sale ¿Qué dados ha habido hoy? ¿Qué han habido hoy? Ha habido dos unos contra uno Con portero Sí Hubo un tres contra tres Creo En el primero de todo Sí Y un par Yo creo que un par De dos contra dos Ha habido también Y hasta que no había habido Si hubiera dado Ha sido generoso No ha habido ni Cuatro contra cuatro Ni cinco contra cinco Ni todo ese tipo de Hay que revisarlo Es excesivo Sin lastre Sin lastre Ahí va al lado Bueno pues nada Ahí está Llegamos al final De la cuenta atrás Pero ahora Vienen los semáforos Y después de los semáforos Cuando estos se apaguen Habrá el saque Pisadita Hay que estar rápido Y quien está más rápido Es el jugador de Onokas Se la acaba llevando Bruno Vela Ojo eh Ahí está Bruno Vela Enseñando skills Se tira ese Balón demasiado largo Recupera porcinos Vamos a ver La acción ahora que tiene Jofra Pairoli Sigue Jofra Se quiere ir por su perfil izquierdo Que es el bueno Ahí está Jofra Se va a llevar al rebote Se va a llevar al rebote Jofra solo Jofra solo Jofra solo para el tercero Jofra arriba El remate de Jofra Pairoli Que no cogió portería No sé si ya Porque después de esa carrera Belli Tunnel Llegaba ya un poquito cansado Estaba cansado Estaba cansado Pero mira el esfuerzo físico Que está haciendo ahora Que es muy importante Para no meter Porque no meta en gol Bruno Vela A ver por dónde sale Sigue Bruno Vela Intentó salir por su perfil Menos bueno Que es el izquierdo Pero le leyó bien Las intenciones El jugador de Porcinos Sale la pelota Por la línea de banda Y creo que Se va a aprovechar la situación Para hacer un cambio Buah Cómo lo ha ganado ahí Porcinos Y realmente La entrega física Ha sido espectacular Y ojo Cuidado con el cambio Ojo Que tiene mucho espacio Para conducir Marc García Ahí está Marc García Se marcha Bonito el recorte Se cae Penalti doble Doble penalti Para Porcinos Mira aquí va Pues la falta que fue De Luca Cabrera Si no lo he visto mal Sí La verdad que le traba Es una falta evidente Sí es que además Lo que ha hecho muy bien Marc Es amagar dos veces Lo que te iba a decir ahora mismo Muy bien hecho O sea Frenar un poco Hacer ver que te vas para la izquierda Y te cae a la derecha Muy bien Pues vamos a ver el penalti doble Le va a pegar Marc García ¡Tiene! Ese balón Marc Coria Que da suelta La agarra o no El balón para Porcinos Puede marcar Y desde el suelo Se la queda Marc Coria También con la ayuda De la cobertura defensiva Del jugador de 1K Viene ahí Tapando Luca Cabrera Que recibe ya ese balón Y Luca tiene que arrancar Desde muy atrás Es una matada El uno contra uno Con un portero Se va Luca Se va Luca Le meten el brazo Al suelo el defensor de Porcinos Luca Cabrera ¡Ah! El rebate contra el portero Vamos a ver el rebate Piden que lo ha tocado con la mano Y sí Así fue Así fue Pierde la posibilidad 1K Va a jugar nuevamente Porcinos Preparan cambio Estamos ya en el 20 No sé si va a haber tiempo de hacerlo A ver si se añade algo Superado El minuto 20 Superado el momento En el cual deberíamos irnos al descanso Se produce el cambio en Porcinos ¿Qué ha pasado? Claro Es que si es falta Es doble penalti ¡Ah! Claro Claro Porque ha habido mano Le ha dado la falta Se convierte el doble penalti ¿Vale? Sí, sí, sí Claro, claro Toda la razón ¿Eh? Pues otra oportunidad Otra oportunidad Es del doble penalti para Porcinos El que está para golpear Es Biel Costa Ahí está Biel El tiro muy centrado El rebote A ver Llegó Gaby Se acabó La primera parte Pues el uno para uno con porteros No nos ha traído nuevos goles Pero Porcinos se va al descanso Dominando en el marcador Así está El partido Después de los primeros 20 minutos Y vamos a ir Pues a escuchar A Ibai Ibai Como has visto la primera parte Porcinos jugando bien Muy bien Muy bien Bueno Muy igualado igualmente Ha sido una lástima Los penaltis dobles El doble penalti Porque había rebote Ni yo lo sabía He tenido duda Y claro Los chavales Imagínate Si yo tengo duda Que llevo aquí viniendo nueve meses Yo creo que no lo sabía muy bien Luego ha ido Bueno, en fin 2-0 al descanso Estamos haciendo un partidazo Igual que el primero Así que ojalá que podamos ganar Porque si no Se nos va a complicar Ibai 60 minutos jugados Y están jugando Como en el primer minuto Bueno, yo es que no sé Cómo lo hacen No sé cómo lo hacen O sea, es algo O sea, siento que podrían Jugar otro partido Yo en el Cupra Arena Creo que aguantaría Corriendo 22 segundos Pero estos chavales Entre la ilusión Y la edad que tienen Pues pueden con todo Imagínate cómo están viviendo Esto Es una final para ellos Tenemos aquí A un jugador de Porcinos Roger Carbó Ahí digo Bueno Roger, que no sé Si quieres decirle algo A Ibai No, bueno Estoy viendo que la verdad Que Porcinos está planteando Muy bien el partido Y la primera parte Sí que la he visto Un poco superior a 1K Y después en la segunda Ya bastante mejor A Porcinos La verdad Así que bastante igualado Y nada Que mucha suerte Y ojalá gane Porcinos Ahí estamos Gracias Gracias, Roger Gracias, cracks Pues nada Vamos a escuchar a los míster Suerte, Ibai No la necesitarás Ya tenéis la de Roger Gracias Gracias Bueno pues nada Aquí estamos Nunca Tío para Aron Arriba Aron Y Thiago Ruiz Dale Y ya Nunca nos falta el salseíto En la Kings Dentro del Cupra Abrazamos Siempre Abrazamos el salseo Y si no lo generan Y si no lo generan Tío Hombre además Ruggi ha venido Casi de rosa hoy Flow Porcino No lo he hecho a Drede No No sé qué buscas Es que qué buscas Venga Cinco segundos Cuenta atrás Recordemos Estamos en el último partido Del día Pelea por el balón En la tercera jaula De este partido ¿Quién se la lleva? Pues será Porcinos Ahí ganaba la plata Aron Herrero Va a ser pelota Para el equipo Que viste de rosa Qué bonita es La Prince Cup Sprinter Tío De verdad O sea Qué seis partidos Cada uno mejor Que el anterior Qué burrada Sí, sí La verdad Es que no No nos hemos aburrido Precisamente Son muy entretenidos Sensacional Brunete ¿Quién te conoce? De la morena ¿Quién te conoce? Ahí va el balón largo Pelota Que ahora va a querer luchar En la parte izquierda Aron Herrero Va a recuperar 1K Uy Ahí le pegó con la tibia Y con la bota Aleix Y vamos a ver Y saque de banda Saque de banda Porque el balón había pasado Sobrepasado la zona del techo Con lo cual A pesar de que no lo tocase Bueno pues saque de banda Para Porcinos Desde el terreno rival A medio camino Entre la divisoria De ambos campos Sin la línea Del fuera de juego En 1K Entró también Eloy Pons Otro que lleva El mismo pelo rubio Dejado Es una burrada Sí Yo creo que ahí ha habido Un claro sesgo A la hora de escoger A los jugadores Y ojo Arma secreta De Porcinos Vamos a ver De qué se trata Todavía no la vamos a saber En el siguiente parón Ya sí Me la juego Y digo penalti Si es que además Es que con 2 a 0 O eso digo Sí, sí, sí Bueno pues vamos a ver Si tienes ese punto En que bueno Si te lo juegas en contra Si yo estuviera en robacarta Pues bueno 2 a 1 Y a seguir remando Exacto Pero Fíjate Vamos allá Y fijaos que a Porcinos Le habría gustado sacar rápido Porque estaba descolocado 1K Tras la pérdida Pero A ver arma secreta Gol doble Perfecto Gol doble Sí, sí, sí Tiago, ven Bueno de hecho Mira Es mejor sacar el gol doble Cuando tu equipo todavía está fresco Sí, eso sí es verdad Pero yo a lo mejor Bueno Es que aquí Es un poco difícil Que te saquen una amarilla A lo mejor esperarte Mira Espérate Arma secreta En 1K Sí Cosa que puede que sea Una sanción de un jugador Sí, es verdad Probablemente Para contrarrestar ese gol doble Probablemente Ojo que tenemos a un jugador En el terreno de juego Obtendido Sí, sí, sí Bastante doblito Está en el suelo Un jugador de 1K Creo que le han dado En la zona Ah, perdón Lucas ¿Qué tal? Ahí en la La pichurrilla ¿Eh? Vamos, va ¿Está bien? Edgar es un mejor ¿Bien? Ibai se está muriendo ¿Eh? Pero por favor Pero por favor Oye, yo creo que O sea El arma secreta Espérate No sé dónde está la cámara Sanción 2 minutos No, iba a decir Que vamos mejorando A cada micro de árbitro Cuando suceden estas cosas Es increíble Acordaos de la que le dijo Fran Hernández a Mario Reyes Sí, sí Le dijo Otra kilo Para lo que la usas ¿Vale? O sea que Vamos Ay, por Dios Es decir Porcinos con uno menos A intentar buscar el gol doble Está el disparo El rebate que se va afuera Es que cuando suceden Estas casuísticas Lo primero que hay que hacer Es subir micros Sí, sí Y callarse Y callarse todos Sí, sí, sí Ay, por Dios Dios santo Bueno Comentarios catedralicios Balón que va a tener 1K Recibe la pelota Lucas Bernardo Ahí está Lucas Abriendo sobre banda izquierda Este es Aleix Gómez Aleix nuevamente para Lucas Lucas con un balón largo Que despeja porcinos con facilidad Uy, Lucas Cuidado con ese cabezazo Que puede regalar un córner Pues sí Tiro de esquina para porcinos De la más absoluta nada Sí, de hecho Es una jugada En la que el balón le sale De rebote Pero muy complicado Porque te ponen la tesitura La dejo pasar Y puede que me gane en la espalda Pues a veces es mejor Regalar un córner Que no regalar un gol La hincha de la porcineta Que se hace oír En este momento del partido Vamos a ver el córner Para porcinos Están ahí Casi todos en la frontal Mucho hueco en medio Sí, sí, sí Ahí está Ese balón tocado Primer pago Cómo me gustan los córners De jugada ensayada Sí, sí, sí Porcinos lo ha demostrado Ya en el primer partido Tenían las acciones Preparadas Aquí hay trabajo de pizarra Y eso que han estado Pues no sé Dos horas juntos Antes de empezar el O tres Como mucho Antes de comenzar la prensa Ojo el balón Cerrado Segundo palo Era buenísimo el centro Era buenísimo el centro Lo bueno No es solo Que haya jugadas ensayadas Es que hay más de una Sí No es que tengas una Y a lo mejor alguna variante No, no, no Tienes varias Sí, sí Juega 1K Lucas A su izquierda Tiene el balón Aleix Gómez Aleix a ese flanco izquierdo Ahí está la conducción La recepción En el centro del campo El pase que metía Eloy Pons Y Tocada la pelota al defensor Y le acaba agarrando El meta de Porcinos La tiene Jean Martín La idea era buena Buscaba la espalda del defensor Lo que pasa Lo ha leído bien Está en 1K Lo decíamos antes Jean Anmella Que ha entrado para la segunda parte Después de los primeros 20 minutos De Marcoria La pelota Se había ido Va a haber cambio en Porcinos Entra de nuevo al terreno de juego Aarón Herrero Con lo cual podemos entrar en Territorio Showtime Falta lateral para Porcinos Y flow time también Correcto Y por cierto Ya no quedan cartas Con lo cual A juego limpio Eso es Balón arriba Segundo palo El cabezazo Por parte de Lucas Bernardo Balón en la banda derecha Ahí estaba Aarón Herrero Juega nuevamente 1K El balón arriba El balón arriba Que es interesante para Arán Puig Ahí está La pelota jugada a la derecha Pierde el efecto sorpresa 1K Se puede replegar nuevamente Porcinos La pelota en la banda derecha Ahí está la acción La conducción de Hugo Palomar Muy bien Hugo atrás Sí, sí, no Y a veces tienes al equipo Un poco descompuesto Tú también estás fuera de posición Exacto Y un pase de seguridad Es lo que lo mejora todo Uy, Lucas la puede perder La presión de Porcinos El despeje Ahí de Aleix Gómez Había venido Como un auténtico tiburón A robar la Jofra Pairulli Sí, no, no Además el arranque rápido De Jofra Casi te diría Más por estilo Roger Carbó Esos arranques De repente Dices ¿Cómo se ha puesto A esta velocidad En cuestión de tan poco? En un momento En un momento Y poniendo en apuros Ahí al central de 1K Saque de banda Desde la derecha Para Porcinos Después de que la pelota Pegase en el techo Uno kitsch por cierto Que decían Me hizo mucha gracia Sí, sí Buen apodo Uno kitsch Uno kitsch Está guay Ahora que no nos oye Adri Igual mejor que el Chiqui Barrio ¿No? ¿Para qué buscas? Seguro Seguro que no lo vas a escuchar No lo vas a escuchar No te preocupes No, no Ay señor Un saludo Un saludo a Adri Contreras Por si nos escuchan directo O en TikTok El balón arriba Se acaba yendo fuera El tiro desviado El balón que Lo va a servir Desde la portería 1K ¿Y para los Buyer ¿Tenéis algún apodo? Bueno Ha dicho Eric Que claro Como siempre se le llama X Buyer Team Que ahora como son pequeños Que ahora es el mini Buyer Team Que a él hay que darle algo Nosotros dijimos también Nano Buyer Team Ah ojo eh Nano Buyer Ahí no sabes Ojo al golpeo El desvío Por parte de Xian Asmella No sabes Es el equipo de los Buyer O de Fernando Alonso ¿No? Es verdad Nano Buyer Es verdad No lo pensamos La 33 Bueno pues ahí está El córner que tendrá Desde la derecha Porcinos Buah que buena parada Ahí de Xian Asegurando arriba Por cierto lo que decías Primera parte para Marcoria La segunda para Xian Asmella Sí En medio Vamos a ver El córner Con tres jugadores de Porcinos Dentro del área Buscando un posible remate Le vemos los movimientos El despeje en el primer palo Ojo ahí que le pega Bueno venía Con la escopeta cargada Alejandro Pérez Que había sido El que había tenido la ocasión Y luego ha sido El que ha sacado el córner El balón por el costado De izquierdo Quiere entrar en el área Se le va el balón A Gabi Buena protección Por parte de los defensores De Porcinos Será portería para El equipo de Ibai Llanos Gabi que se tiene una buena carrera Pero el pase Sin mirar De espuela De Eloy Pons Para jugar directo Y montar el contraataque Tremenda delicia Golpea arriba La pelota en banda derecha Se escapa el cuero Será balón nuevamente Para 1K No puede controlar La Jofra Otra vez el balón fuera Avanza poco a poco 1K El saque de banda largo Sin coger por sorpresa Porcinos El despeje yo creo Que se ha ido a la banda Yo creo que 1K Está jugando Con demasiada prisa Demasiada prisa Y no están Cocinando las jugadas Y creo que Muy vertical Sí, exacto Demasiado Saque de banda Desde la izquierda El balón despejado Pelota que ha alejado Marc García Bueno, de hecho Es como que tienes Tres jugadores muy talentosos Arriba Y les buscas como Muy rápido Y a veces es verdad Que cocinar un poco más Darles un poco De que cuando controlen Estén en una mejor posición Para crear peligro Es siempre mejor Hostia, cómo corres Cuidado ahí Porque cuando hay ese Lío que va El defensa y el portero A por el mismo balón Se puede generar el lío Todos pensamos en todo Roberto Carlos de Casillas Efectivamente Sí, sí Es la jugada paradigmática De ese tipo de situación El balón que lo tiene Manda derecha Que bien Se ha levantado la pelota Ahí Hugo Palomar Bonita la jugada Aunque ha tenido que frenar Sigue Hugo Hugo La mantiene dentro Del terreno de juego Sigue Hugo Pero bueno Hugo Póngale luz a ese túnel El balón que lo va a tener Ahora Porcinos Será balón Desde la parte izquierda Para el equipo De Ibai También os tengo que decir Que desde aquí arriba Se ve mucho más fácil Qué jugada deberías haber hecho Sí, claro Se ve mucho más fácil Desde abajo Es muy difícil Es muy complicado Uy, uy, uy Vaya empujón ahora La acción de Hugo Y se ha pegado un buen golpe Contra la valla Entonces esa valla No está muy dura Lo podemos atestiguar Pero bueno Igualmente Chocuaro, Nerrero No es de metal La valla Por suerte Ni de cemento Es cartón-piedra Correcto Más cartón que piedra Sí, bastante más En la composición Digamos que en la balanza Hay mucho más cartón Que piedra Bueno, vamos a ver Casi 30 Cuenta atrás Le va a pegar a Arona Puerta Le tiene que pegar Le va a pegar Ojo, que está la cuenta atrás ¡Ay, Garpita! ¡Ay, Garpita, tío! Saca la amarilla a Edgar Edgar, tío Saca la amarilla a Edgar Pero Edgar, tío Estira, tío Pero Edgar, tío Déjame pitar, tío Claro Porque estamos más los casters Que los jugadores Sí, sí, sí Lo que pasa es que Nadie ha dicho nada Absolutamente Lo que pasa es que Aarón ha echado un mirada Como diciendo Pero hombre Es el típico El típico M de Nadie, dos puntos Absolutamente nadie, dos puntos Los casters, pita, tío Queremos ver fútbol Queremos ver show A ver, yo creo que a las Casi a las 10 de la noche ¿No? Ya en el sexto partido Tenemos ya derecho A comportarnos Como si estuéramos En una barra de barra ¿No? Creo que ya A esta hora Podemos Con ciertos límites Pero podemos Me gusta que suban jugadores Porque de verdad que Que de verdad que Está bien Le da salsa, tío Le da salsa Sí, sí Imagínate comentar un partido Nargar tú Y me quedé y cargó Uno por banda Tienes Qué macho Se hace complicado Sí, sí Me siento velillas ¿Sabes? Bueno, vamos a ver Va a caer la pelota Del techo Y ese balón Lo va a ganar Porcinos Pelota para el equipo Que viste de rosa Balón para los porcinitos Así los bautizo Ibai El balón en la banda izquierda El pase por dentro El balón Que ahora va a ser nuevamente Para Porcinos La está peleando Alejandro Pérez El balón Que va a salir fuera Cayó al suelo Pero no hubo falta Sobre Bruno Vela Qué bien juega Alejandro Con el cuerpo De verdad Cómo protege Buscaba un pase muy difícil Y luego Corrigió muy bien Cuando le robaron el balón Sí, sí Para volver a recuperar Conducción ahora por dentro La lleva Luca Cabrera Sigue Luca Sigue Luca Sigue Luca Abre a la izquierda Viene ese golpeo Queda muerta Luca Gol Gol De 1K Aprovecha su oportunidad Luca Cabrera Buena apertura Al costado izquierdo Venía totalmente solo Por ese flanco Uno de los jugadores De 1K La puso Gaby desde ahí La sacó el portero Pero la dejó suelta Jean Martín Y marca 1K Para mantener el partido Muy vivo Vamos a ver Ahora esa conducción Esta que puede ser buena Nuevamente la apertura Sigue la izquierda El centro Nadie puede llegar Justo os iba a decir Que esto a 1K Le va a dar mucha moral Sí, no Y además Ese remate Que más que el gol Lo que busca es Ese rechace Sí, sí, sí Con supuesto Ya busca el bote Delante del portero Exacto Es decir Que vaya bien Y que vaya entre los 3 palos Sí, sí Y que pueda pasar Lo que sea Está claro Hay que El gol que lo marca Por cierto Luca Cabrera Sí, sí, sí Luca El 10 No, no Al final Muchas veces Hacer estas cosas Para crear confusión Acaba dando rédito Fíjate como va ya 1K A buscar ese gol Del empate Pero ahora sí Feroz Demasiado, no Tienes 10 minutos Con gol doble Sí, pero bueno Paramos el tiempo Así está el entrenador Estos son los jugadores Ya Pero que con 30 años O con 25 Imagino que las emociones También las gestionas Algo mejor Pero con 10, 11 Tú lo que dices Es que es marcado con gol Y vas a marcar otro Claro Y encima si ves que el entrenador Te pasa la pelota rápido Sí, sí Es que sí Vas a sacar algo más rápido Lo que te está Sí, sí Es así No son precisamente Catalizadores de emociones No, no, no Saque de banda Desde la izquierda Para 1K El remate Acabará yéndose La pelota afuera Será saque de portería Para Porcinos A jugar El equipo de Tomás Llinás También con Nadir Luba En el cuerpo técnico Buena la pared Ojo al ataque de Porcinos Recupera la pelota 1K Vamos a ver ese robo De Luca Cabrera Puede venir ahí Con esa igualdad de condiciones El golpeo Buena la parada Es Jean Martín Será córner Jean Martín Que desde luego Está siendo uno de los porteros Destacados de esta Prince Cup Sprinter En la primera jornada Y lo bien que corrige Sobre todo Porque estos disparos Normalmente los ves al segundo palo Sí Y tira por el primero Intentando sorprender Y que bien cubre Que bien cubre Este es comentario de Víctor Cócera Sí Sí, sí, sí Se le ha pegado Se le ha pegado ya Ya he prendido ya de Víctor Uy, falta Cuidado que esta es peligrosa Posición interesante Al lado del pico derecho del área Según ataca 1K Se prepara para el golpeo Hugo Palomar Vamos ahí como Luca cae La falta es de Aarón Y estamos viendo muchas emociones Dentro del terreno del juego Sí, sí, sí Y es que hasta afuera Sí, sí Falta lateral que tiene 1K Y veo a Hugo Palomar Relamiéndose Yo creo que la quiere pegar a la puerta Ahí va Hugo El envío de Hugo Segundo palo Uy, se pelenaba, ¿eh? Sí Con una pelota Con una rosca Hacia el segundo poste Que se iba cerrando Y que no era sencilla Pero nadie pudo llegar Y ahora a Porcinos Que tiene que hacer una buena gestión del tiempo 4 minutos y medio antes del 38 Sabiendo que te van a presionar arriba Dile a los niños Que se ve buen Sí, sí, sí Claro, yo, hombre Hablo de teoría, tío Roger Carbó Sabe que la venganza se sirve fría, ¿eh? Sí, sí, sí La he visto en bandeja de plata Me la he servido Había que devolvérsela Está atacando ahora Porcinos Vuelan los cuchillos En la posición de comentarista Va a ser ahora Saque de banda La pelota que va a ser ahora Es de la izquierda para uno Yo me estoy aquí apartando, ¿eh? Estaba en la frontal Y de Carbó Vamos Seguimos 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 Como en Matrix Seguimos El disparo El balón Que lo acaba atrapando Jean Martin Como en Matrix Esquivando balas Haciendo contorsionismo, ¿eh? El balón que lo mueve Porcinos El cuero en la banda izquierda Ahí está la conducción Lleva la pelota Y la lleva muy bien Como siempre Alejandro Pérez La va a perder Pelota que tiene 1K Sí, pero 1K tiene una buena trama Para dejar conducir en los primeros Y luego encerrar dentro Lo han hecho varias veces Y les ha salido muy bien Ahí está Jofra Jofra en el piquito del área Sigue Jofra a la suelta de exterior La recepción ahora por parte de Arón Herrero ¡Arón! ¡Arón se marcha! ¡Sigarón! 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 ¡El pie y gol! ¡Flipa! ¡Gol! Es muy bueno Es muy bueno ¡Qué bonazo! ¡Qué te lo direcías! ¡Arón Herrero! ¡Vamos! ¡Qué bien, Arón! Con la ayuda Del defensor Con la ayuda del... Bueno, con la ayuda del portero No, no, realmente la parada El pie es bueno Desde la media Pero después Se la acaba metiendo En su propio arco Lucas Bernardo Bueno, es mala suerte Sí, sí Vas a hacer lo que puedes Pero igualmente... ¡Uy, ojo! ¡Ojo al tiro! Que se va fuera Si es que esto no para Pero me refería Que realmente no tenía salida Por banda ni por detrás Con lo cual Lo mejor que podía hacer Era intentarlo él solo Y no solo lo intenta Sino que le sale bien Es que es burrada El gol que ha marcado ahora Arón Uy, lo que intentaba Por banda derecha Ahí, Arón Pero tío Sí, Arón Herrero Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Aarón chuta! ¡Bueno! Está con la flechita para arriba Ahora mismo Madre mía, sí, sí Está con la flechita para arriba Tremendo Tremendo lo de Arón Herrero Y hay que decir Jan El paradón que se marca ahí Telita, ¿eh? Pasa que es que Claro, es la mala suerte De que llega luego Lucas Que, bueno, claro Es que está intentando Ir con todo para defender Y le sale mal Es fortuito Vamos a ver el ataque ahora De 1K Balón recobrado por Porcinos Envío arriba Pelota despejada Saque de banda Balón que va a jugar Por la parte derecha Porcinos Es bestia que presionen Que de verdad Que protesten más Los entrenadores Que los jugadores, tío Sí, sí Se lo toman en serio El comportamiento Te lo juro De los 10 equipos Que se han visto hoy aquí Ha sido una bala Inmaculado, ¿eh? Sí, sí Pues vamos a ver El balón que va a tener Desde la derecha Porcinos Va a ser córner Nos queda un minuto y medio Para los últimos dos minutos Que serán de gol doble Ahí están Ibai Y un gol es muy importante Ahora para Porcinos Tanto como para 1K Está marcando jugada Agitándose el pantalón A ver qué significa esto Y es que de verdad Vale, agitarse el pantalón Es centro raso El primer palo Y dejarla pasar, parece Soledad con las piernas Sí, sí Vamos a ver Absoluto cine Sí, sí El que vemos aquí En los corners, tío Sí, sí, sí Balón En los corners de Porcinos Especialmente El balón que No pega en el techo Ahí está Arón que la sigue Chuta Arón Intentaba el remate cruzado Le salió un pelín mordido Pero Arón Soñó con uno de los goles De su vida Eso os lo puedo decir Balón que quieren jugar Porcinos Pegará en el techo Sí Saque de banda Desde la parte izquierda Para 1K Que apura sus últimas oportunidades Al menos antes De que lleguemos Al final de los primeros 38 minutos Y me ha sorprendido El tremendo porterazo Que es Jan Amella Ya sé que es un comentario De Víctor Cocera Pero De verdad Que es un portero chiquitísimo Sí No había visto un portero Tan pequeño En la Prince Cup Sprinter Y es un portero Que lo para todo Sí Y se coloca muy bien Se le ve muy seguro En portería Eso es importante Sí, sí Bueno pues Va a tener la pelota Ahora 1K Va a producirse La falta lateral No creo Que el cara gana La misma De no dejar chutar la falta 7 segundos Por eso digo Se está riendo Ibai Finalmente se queda chutar Golpea a portería Por encima de la meta Se acaban los 38 minutos Y vamos a ir A los dos minutos finales En los cuales Pues vamos a tener el gol doble Y 1K justo pierde por dos Así que como se le ocurra meter gol Tendríamos otra tanda de shootout Otra la cuarta seguida Bueno pues Entra en escena el balón Fosforito Y por fin Que tiene el partido Bien encarado Pero no lo tiene sentenciado Así que Vamos a ver si es capaz El equipo de Ibai De retener la victoria En lo que queda Que son 120 segundos 120 segundos Que en ocasiones Se hacen eternos Para el equipo Que defiende el resultado Dos minutos Que van a ser de infarto Sobre todo Uno no creo que va a estar Volcadísimo arriba Porque claro La derrota Teniendo en cuenta Que el anterior partido Acabado a penaltis Les dejaría con la necesidad De ganar el próximo Es verdad Contra el Rey de Barcelona Sí, sí Bueno pues Ya termina la cuenta atrás Va a empezar el semáforo Se encienden las luces Y ahí está El saque pisadita Que va a ser para Porcinos Se despistó por un momento Sí Ahí Bruno Vela Se quedó mirando a la pantalla Y reaccionó mejor El jugador de Porcinos Reaccionó mejor a Aron Herrero Lo ha hecho Y es de las mejores Que he visto Pisaditas Sí, sí, sí Pégale Vamos a ver Seis paro es de lejos Fuera El remate Que no ha coge portería Va a ser Férico desde La meta para uno Can Jogando Contra Porcinos Y contra el reloj El equipo de Iker Casillas Balón mal sacado Pelota ahora Que intenta robar Porcinos Uy, cuidado Ese balón contra la espalda Del propio compañero El balón que sigue siendo Para 1K Intenta presionar Y se la lleva Vaya despliegue de Aron Herrero Esto es saque de banda Bueno, pues 1K Que se ha ido haciendo Pequeños líos A la hora de salir Y le regala la posibilidad A Porcinos De mantener el balón Un poquito de tiempo más Y los segundos Ahora que le arañas al reloj Son auténtico oro Balón de banda Desde la derecha Para Porcinos Casi 39 Hay que llegar hasta el 40 Si llega hasta el 40 Porcinos con el 3-1 Se lleva la primera victoria ¡El remate chino! ¡Golopo! 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 ¡Aaron Herrero! ¡Golopo! ¡Golopo! ¡Lo que acababa de hacer! ¡Sí, sí! Recuerden su nombre Porque su primer día En la Prince Cup Está siendo Una locura ¿Cómo ha cazado este balón Para rematarlo de chilena? El contrato en el pecho El remate De espaldas a la portería Para marcar El mejor gol Yo creo De lo que llevamos De Prince Cup Sprinter ¡Qué espectáculo! ¡Toda se la hizo él! Las chilenas Son siempre increíbles Pero qué bonito Cuando la controlas Con el pecho Y la arrebatas Es que es Espectacular La chilena perfecta Madre de Dios Estaba todo el mundo En el Cupra Arena Equipo de Barcelona Flipando Más que celebrando Flipando Flipando Sí, sí Yo no me esperaba Que fuera a hacer eso La verdad Pero eso demuestra Mucha personalidad Rivaldo Sal del cuerpo de Aarón Ahí estaba Ese disparo Desde fuera del área Qué auténtico golazo Qué maravilla Tremendo Es, es, es De verdad Es, es Yo es que todavía sigo Que no me lo creo El balón que No me estoy creyendo La jornada de hoy Han fichado Yo creo que esto es un experimento social O algo De verdad ¿Te imaginas que estamos ahora mismo En un experimento social? No, no, que no me creo Que hay niños de 10 años Que jueguen tan bien todos, tío Que es que es que es increíble No, no, es una pasada La verdad Tremendo, tremendo El fútbol que viene Tremendo lo de Aarón Herrero Qué gol Qué belleza Qué maravilla Esto Qué barrabasada Como diría Sergio Ferra Esto no lo vamos a olvidar Saque de banda Desde la izquierda Para Porcinos El balón de Jaume Para Aarón ¡Aarón! ¡Otro! ¡Gol! ¡Qué golazo del juego! ¡Fuera del juego! De Porcinos que no vale De Porcinos que no vale Porque hay fuera de juego Era el hat-trick de Aarón Pero se le frustró Por la posición adelantada Aarón, ojalá Hagan un fantasy de la Prince Camp Tío ¡Ojalá! De bicho, eh Madre mía La línea Cuatro picas, eh Yo iría por Aarón Indirectamente, la verdad La madre Mira, Ibai está Increíble Ibai está incluso Dentro del campo ya Para celebrar, eh Sí, sí, sí No, no, nos acerquéis Van a revisar Vale, pues Oscar Cuando quieras Van a revisar Si el gol es válido o no ¿Sabes? De atrás Aquí tiene el paraje válido Dejadlo, dejadlo del árbitro Está pisando la línea La línea no es fuera de juego Correcto ¿Correcto? Correcto Hagan un gol ¡Pues puede celebrar Su tercer gol Aarón Herrero! Madre mía Está para llevarse El MVP de la jornada No, no Es impresionante De Aarón Herrero Es increíble De verdad Es increíble Lo que ha pasado Es increíble En este partido Bueno, pues Claro, le hago el doble De hecho han sido Dos goles dobles Hemos pasado el 3-1 Al 7-1 Sí Y nosotros con el 3-1 Diciendo Bueno, si marca 1K Nos vamos a penaltis Se acaba el partido Se acaba el encuentro Yo diría que Es auténtica justicia poética Que el gol de Chilenga Ya ha valido por dos Sí, sí, sí Porque desde luego Es un reflejo De lo que solemos decir Que estos goles Tendrían que valer más Por belleza Y así ha sido 7-1 Ha ganado Porcinos Con los dos goles dobles Del final Bien Alejandro Pérez Y tres De Aarón Le dan El 7-1 A Porcinos Frente a 1K Y el gestazo De Ibai Acercándose A ayudar Y a animar A los jugadores De 1K De verdad Que han hecho Un partidazo Porque a veces Estos resultados Que con el gol doble Parece que le habían pegado Una paliza Y no ha sido así Pero en el fondo No ha sido así Es un resultado Que parece mucho más De lo que es Y van 2-1 A falta de ¿Qué? 7 minutos 6-5 Sí, sí Más o menos Entonces Nada más que mucho menos Ha sido un partido Muy igualado Y muy guapo Como todos los de la jornada Y ya pasa muchas veces Que cuando te marcan el tercero Y vas al gol doble Te echas arriba Y pasa lo que pasa Exacto Pero hay un chico Que se llama Anon Herrero Que vamos Espectacular Espectacular Lo que hemos visto En este Porcinos 1K